Como antecedente previo, ¿por qué quise hacer este video? Porque resulta que hay muchísima gente que son creadores de contenido que reciben ingresos de forma digital Y yo también lo hago, pero hay que justificar esos ingresos Es lo que corresponde, es lo que tenemos que hacer Y la forma más fácil y sencilla para poder justificar estos ingresos es a través de una boleta de honorario Así que si tú eres un creador de contenido igual que yo, donde percibes ingresos de YouTube, Patreon O otras plataformas, te va a caer de cajón este video que estoy haciendo Vamos a ir a la plataforma de impuestos internos para no entrar tanto en detalle y aburrirlos tanto con una introducción Mira, acá estamos en la página de impuestos internos Lo primero que tenemos que hacer es ir acá al servicios en línea Y aquí en esta partecita de acá vamos a encontrar boletas de honorario electrónica Hacemos clic ahí Y luego nos van a aparecer hartas opciones Te voy a comentar algunos detallitos Mira, la más común que se utiliza es este, emisor de boleta de honorario Existe también otra que se llama boleta de prestación de servicios de terceros electrónica ¿Para qué se utiliza esto? Bueno, esta boleta en particular es para las empresas En que tienen que tomar a una persona en particular para hacer un trabajo puntual Y tienen que justificar su gasto Entonces, esta persona puede decirte Oye, ¿sabes qué? Es que yo no tengo boletas de honorario Entonces, si no tiene boleta de honorario, no importa Tú le puedes hacer una boleta de prestación de servicios de terceros electrónica Y la empresa que está solicitando el servicio de esta persona Le hace esta boleta, se la emite Y la persona ni siquiera se entera de eso Bueno, y después tiene que tener la responsabilidad de esta persona De declarar esta boleta en el formulario de renta Que se hace en el mes de abril de todos los años Considerando esto, creo que esto le va a servir a muy poca gente No voy a entrar en tanto detalle como se realiza Porque no es el foco del video Pero te lo dejé mencionado para que lo sepas Cómo funciona y de qué sirve Porque en verdad es un instrumento que sirve muchísimo En caso de que tú tengas que contratar a alguien Los servicios de alguna persona en particular Que no tenga boletas de honorario Y que tampoco sea justificable Contratar a esta persona por un determinado tiempo Porque simplemente va a ser una acción en particular Imagínate el gaffiter que te va a reparar algo en particular Y te dice que no tiene boleta Bueno, aquí tú le puedes hacer una boleta Para justificar ese gasto Oye, pero Vámonos a lo que lleva el video en detalle Emisor de boletas de honorario Vamos acá, hacer clic aquí Aquí dice algunas cositas Pero mira, como contexto Históricamente las boletas de honorario Siempre van a generar una retención de un 10% Y ese 10% siempre ha servido para que el gobierno lo trabaje De tal manera que trabaja ese dinero, lo utiliza Y luego te lo devuelve en abril Pero eso ya cambió Ahora no te devuelven prácticamente nada de ese dinero Y a medida que vayan pasando los años Ese monto va a ir aumentando El año pasado era de 12,25% Y hoy día está en 13% No recuerdo hasta qué fecha va a seguir subiendo Pero este monto va a llegar al 20% Va a ser un cambio paulatino Para que no afecte tanto a las personas Que históricamente han boleteado ¿Por qué se hace eso? Bueno, si quieres entrar en detalle Y quieres saber por qué se está haciendo eso Te voy a dejar un video acá arriba Para que lo veas Y entres en detalle De por quién está aumentando esto Y cuál es la justificación Bien, dicho esto Vamos a hacer nuestra boleta de honorario Y mira, vamos aquí Emitir boleta de honorario electrónica Y acá Es tan simple como emitir por contribuyente Y acá te salen dos opciones Dice El receptor de la boleta Actuará reteniendo el porcentaje vigente Del pago provisional mensual O El contribuyente Emisor Será quien se encargue De la retención Del porcentaje de pago provisional mensual Ya ¿Qué pasa con estas dos opciones? Y acá Yo siento que muchos se marean Y Donde se cometen la mayor cantidad de errores Cuando tú le entregas Una boleta de estas A una persona natural Se hace esta Donde tú te encargas de retener Ese porcentaje Que sería el 13% En esta vez O sea Tú cobras lo que corresponde Pero retienes ese 13% Y tienes la obligación tú De Hacerlo en el mes siguiente Entre el primero y el día 20 O sea, por ejemplo Hoy día estamos a 20 Tenemos que hacer esa declaración De declararlo en el F29 Para justificar que esa boleta Se haya pagado esa retención Por el otro lado Si el receptor es una empresa Es una empresa La empresa será la que se encargará De hacer Esa retención Y declararlo En el F29 respectivo Sinceramente Esto funciona Para casi todas las empresas ¿Por qué razón? Porque los que recibimos Ingresos digitales En el caso de Google Adsense O de Patreon No pasa eso Ocurre un fenómeno particular Porque ellos No son contribuyentes nacionales Son empresas Pero no son contribuyentes nacionales Ellos no van a hacer El F29 A fin de mes Y van a justificar El ingreso No Entonces nosotros Tenemos que retener En este caso Si yo voy a hacer Una boleta para YouTube Yo tengo que retener Ese porcentaje Y en este caso Ese va a ser el ejemplo Que voy a hacer ahora Porque tengo que hacer Esa boleta Así que voy a poner Continuar Para hacer la boleta Del mes anterior Bueno Acá lo que tenemos que hacer Es llenar los datos De la empresa A quien le estamos haciendo De la boleta En este caso Va a ser Google Porque es la boleta Que por la prestación De servicios de YouTube Y como verán Este sería El root Que corresponde A YouTube Y la fecha De pago Que se me pagó Este dinero Fue el 23 de marzo Esta es una boleta Que estoy haciendo La trazada El nombre El nombre destinatario Tengo que poner El nombre de Google Ahí simplemente Le pongo Google Porque así Por lo menos Sale en la cartilla De depósito El domicilio Del destinatario Le podemos colocar Domicilio internacional O simplemente Le pongo NA No interesa eso Le podemos colocar En Santiago También si queremos En el caso De ser un contribuyente Que sea Un contribuyente Real O sea Más bien Nacional Le ponemos los datos Que les corresponden Entonces tenemos que poner El nombre del destinatario La dirección Del destinatario Y todos los antecedentes Respectivos La dirección La región Y la comuna Y acá yo voy a Poner Ingresos Por pago De Publicidad YouTube Y el monto Que se me pagó El mes pasado Fue 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 este Que voy a dejar acá Pegadito Que fueron 250.608 pesos Entonces vamos a dar Confirmar Y ojo Que acá Acá va a ocurrir Una cosa Que es muy particular Que Como este Como este Contribuyente En particular No es un Contribuyente Empresa Que haga su Formulario 29 Todos los meses Me está saliendo Un mensaje En particular Y lo que se debe hacer Como yo voy a hacer El que actúe Como la retención Porque lo usual Es que las empresas Actúen como Retenadores Hay que poner Cancelar De otra forma Si yo pongo Aceptar En ese caso Estaría La empresa Reteniendo El dinero Y no es lo que Nosotros queremos Porque yo quiero Retener el dinero Quiero retenerlo Y pagarlo El otro mes En la próxima Declaración Así que aquí Yo voy a poner Enviar la boleta Honorario Y listo Terminé de enviar La boleta Honorario Y ojo Esta boleta Que se envió Está con la retención Del 13% Mucho detalle Con eso Y esta boleta Después voy a tener Que justificarla En el F29 Del siguiente mes Pero Para hacerte Más a menos El video Y lo hice el día 20 Porque me atrasé mucho Pero Lo hice el día Pero para hacerlo Bien a menos el video Lo que vamos a hacer ahora Voy a hacer la declaración Respectiva De las boletas Del mes pasado Para que No quede ninguna duda De que Cómo se hace el proceso Ya Una vez que tú Haces todas tus boletas Respectivas este mes Piensa que Nos vamos al Mes siguiente O sea Entre el día 1 Y el día 20 Si te pasas de esa fecha Hay una multa Así que mucho ojo con eso Y nos vamos a servicios online Y Mis impuestos mensuales En mis impuestos mensuales Nosotros nos vamos a Declaración mensual F29 Declarar F29 Después aquí estamos Declarando marzo Abrimos marzo Aquí Hacemos aceptar Porque estamos declarando Marzo El mes de marzo Que corresponde Esperamos Y Si todo está correcto Nos va a cargar Una propuesta Para llenar Aquí ya están cargadas Todas mis boletas No hay que Ver Ni un detalle Si queremos revisar Cuáles son las boletas De honorario Que se llenaron Podemos hacer aquí Ver boletas de honorario Entonces Vamos a revisarlas Y acá justamente Hay dos boletas de honorario Y justamente Son las boletas De Google Que hice anteriormente De los otros meses Que me quedaron pendientes Entonces Son dos boletitas aquí Así que Y ese tengo que Eso es lo que tengo que pagar La retención Respectiva De esas boletas Así que Lo calculado Es 124.599 Si nosotros Queremos ver la declaración Podemos hacer clic acá Pero Los voy a marear Más de la cuenta Simplemente Lo que tienen que hacer Es enviar declaración Y acá Va a pasar a la parte de pago Si nosotros Nos trazamos Por ejemplo Si esto fuera el día 21 Acá habría IPC Intereses y multa Ojo con eso O sea No se tienen que pasar Y por eso Lo estoy haciendo hoy día Porque no me quería pasar Quería hacer el video Con la declaración Y si no Me use pasado Y multasa Y aquí me está diciendo Que tengo que pagar Yo voy a pagar Con WebPay Y aquí Voy a llenar Con los datos De mi tarjeta de crédito Voy a Lógicamente Voy a Bajar el video La grabación Un ratito Una vez pagado Aquí no les va a salir nada Pero lo que pueden hacer Para asegurarse De que esté Apagado esto Pueden revisar Impuestos mensuales F29 Corregir o rectificar Declaración Y acá va a aparecer Declaración sin procesar Por el CI Pueden ver El certificado Compacto El formulario compacto Y acá Les va a aparecer Recibida Y pagada Por internet Que saldría En este caso Ahí saldría El montito Respectivo Que se está pagando Espero que les haya servido Este mini tutorial Y que no se haya Largado tanto La verdad Que esto Yo sé Que es molesto El tema Del pago De impuestos Pero Como lo he dicho En una centenar De videos De que va a ayudar Muchísimo Si nosotros Justificamos Nuestros ingresos Para obtener Financiamiento bancario Sobre todo Si ustedes Quieren comprarse una casa Así que por favor Hagan estas boletas Porque si bien Las castigan Si las castigan Como un 30% Estos ingresos En los bancos Pero igual Se puede utilizar Para justificar Ingresos de alguna forma Y esto Tiene que tener Una antigüedad De al menos un año Para que lo tengan presente No puedo dejar De agradecer A todos los miembros Del canal Que han hecho Una pequeña colaboración Para ayudarme A seguir haciendo Tu contenido Cada semana Y desde luego Te invito a suscribirte Si es que no estás suscrito A darle like al video A compartir Si lo más seguro Que esto le puede servir A otra persona Que tú ya conoces Bueno con eso Me despido Te mando un tremendo abrazo Y te deseo Muy felices compras Nos vemos Chao Chau 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 Chau